Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad Y aunque me apunto nunca disparo, siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo Que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo Porque hoy hemos empezado a las dos y media en punto Hoy no es confederal Aquí siempre somos confederales Aquí siempre somos confederales Porque nos interesa nunca, hoy no, Abel Ortiz nos ha enrollado No, algo habrá pasado Entonces podemos cumplir con el horario De la hora De la hora, sí señor En punto, pero en punto ¿Qué manera de empezar un programa es esto? ¿Quiénes somos? Pues los de todos los miércoles Los de todos los miércoles Manolo, ¿tú te crees que eso es forma de decir, de empezar un programa? No, somos los de los miércoles Los de los miércoles y ya está Los de las doce y media en punto Oro confederales ¿Y esos quiénes son? Somos los de... Está bueno, es claramente Venimos del Centro de Rehabilitación Biosicosocial Somos pacientes de museo ¿Biosicosocial de dónde? De museo Somos pacientes Con discapacidad Bueno, ahora se llama como... No lo sé Diversidad funcional Vale Mental Y hoy vamos a hablar de los oficios Profesiones y oficios desaparecidos Vale Tenemos enfrente a Roberto A nuestra derecha a Niceto A nuestra... Yo no estoy Enfrente izquierda A Niceto y Manolo no están, pero están Nosotros no estamos A ver Es que se me va la olla Juan, hombre, por eso Por algo estamos aquí, ¿no? Juan Buenos días Juan, que buenos días Buenos días, Roberto Buenos días Bueno, hoy que... Si no, no, no nos hemos olvidado de ti No nos hemos olvidado de ti Hoy hay que presentar una nueva... Una nueva... Como te olvides de la niña me enfado Compañera Que dice que le encanta el programa Y es la primera vez que viene Y va a entrar ya en directo Y es tan ansiosa por hablar O sea, que no creo que lo asustemos Como nos pasó con Marta Que se asustó Y ya no ha vuelto Dice que le encanta Y aún no ha empezado Que le encanta Eso lo ha dicho ella Normalmente ¿Es así o no? Sí, sí ¿Mar? Sí Es Mar, que ha estado en Padre Jófres Bienvenida, Mar Muchas gracias No, Javier Ya está una temporada en Padre Jófres Y ahora está con nosotros En un museo Muy bien ¿Y cómo va la cosa de fondos para becarios? Porque ella aún no ha trabajado Bueno... ¿Cómo está la cosa? Eso habrá que consultarlo con el departamento de finanzas Bueno, pues a ver si... A ver... Si le gusta y lo hace bien Hoy no se cobra, ¿no? Hoy no cobra No, hoy no Hoy no El primer día es de prueba Hoy no, y en los próximos tres años tampoco Eso ya te lo digo yo Eso ya te lo digo yo Bueno Bueno, vamos a ver el teléfono Vamos a lo serio Por si alguien quiere contactar Hoy vamos a hablar de las profesiones y oficios desaparecidos 9-6-3-9-1-5-7-21 Y 9-6-3-9-1-20-16 Bueno Introducenos un poquito Dinos algo Haznos una pequeña introducción de las profesiones y los oficios desaparecidos Las costumbres van cambiando Y cada día nueva tecnología inunda nuestro día a día Relegando al olvido profesiones y oficios que antaño fueron esenciales Algunos solamente han cambiado de nombre Como fueron los antiguos bañeros Que ahora todo el mundo se refiere a ellos como socorristas Otros perdieron su puesto en la sociedad sustituidos por una máquina O a causa de un sistema económico que les hizo imposible competir en precios para ganarse el sustento Muy bien Muy bien Una buena introducción la que ha hecho Omar Tiene voz más radiofónica Uno de los oficios Esto promete Pedro quiere que te coloquemos aquí Hombre La voz no se va por la voz Yo creo que si algún día decides dedicarte a esto De la radio y eso Coge a Pedro de manager De manager Vale, vale De representante Vamos a empezar Venga, vamos a empezar Bueno, pues el primero de los oficios de los que vamos a hablar es el de Sereno Que fue uno de los oficios más emblemáticos de los barrios de España y Latinoamérica Aunque no en todos los lugares tenía las mismas responsabilidades En España fue el encargado durante décadas de encender las farolas con la caída de la noche Y vigilar las calles mientras la noche durase Asimismo también tenía en su poder las llaves de todos los portales para quien las necesitara durante la noche En otros países como Perú, Chile o México El Sereno fue aquel encargado de la seguridad nocturna en las ciudades Este oficio se perdió con la llegada de los porteros automáticos Aunque en los últimos años ha intentado recuperar en varias ciudades españolas como Gijón Desde 1998 Y Murcia Bueno, yo no sé en Gijón y en Murcia Pero lo cierto es que en Valencia pues ya no se ven Puede que en algún barrio residencial haya Pero son un guardia de seguridad Un guardia de seguridad que no tiene nada que ver con los serenos, creo yo Que no tiene nada que ver Yo me acuerdo de los serenos Yo no sé en Valencia Pero yo viví unos años en Madrid Al principio de los 70 Había serenos allí Había serenos Y una de las De las funciones que hacía el sereno Era de chivato Ah, eso no lo sabíamos Sí, sí, sí No me extrañaste Los serenos y los taxistas Claro, estaban por la noche Sabían quién iba por la noche Claro, dónde se reunía Si había un... Estamos hablando de pleno franquismo El tanto franquismo Si notaban que... Por ejemplo, yo vivía en un piso Que para entonces era toda una novedad Que era un piso compartido con otros chicos Y aquello era una cosa escandalosa Chicos viviendo con chicos Madre Y nos tenía el sereno Nos tenía vigiladísimos Y sabemos que se nos vigilaba Desde la brigada político-social nos vigilaba Es decir, que los serenos se enteraban de todo Y eran confidentes de la policía De la brigada político-social Hasta el 77 Pasada la muerte del dictador Hoy en día lo hacen las cámaras Las cámaras de todas las ciudades Hoy lo hacen las cámaras, efectivamente Sí Sí, pero... Se ha perdido el oficio Desde la aparición de los porteros automáticos También no... No tenía ninguna función de llevar las llaves Sí, sí Y nada, como ahora están los porteros automáticos Y luego de las farolas Tampoco... Ahora las farolas son eléctricas Y ya no hay que encenderlas Y se encenden automáticamente cuando cae la noche ¿Se nos dará tiempo a...? Bueno No lo sé A ver Otro de los oficios perdidos es el afilador El afilador era aquel que deambulaba entre ciudades y pueblos con su bici Le estaba motocicleta afilando instrumentos con filo Tales como cuchillos o tijeras También eran los encargados de arreglar paraguas y de afilar lapiceros A mediados del siglo XX los afiladores empezaron a asentar en locales de grandes ciudades Siendo cada vez menos los que viajaban en pueblo También ha pasado que con la llegada del sistema capitalista y de la sociedad texta Que todo objeto tiene clápsula de obsolescencia Estamos acostumbrados a usar y tirar De todas maneras quedan Al menos por mi barrio pasa un afilador Ahora van con coches Ya no van por mi coleta Con un altavoz Con un altavoz Con una grabación Pero se da más el gaso ese de... Y lo bonito que era ¿Cómo se llama la...? ¿Esto qué es? Es que el silbato El silbato ese ¿Cómo es eso? Ah, yo no sé hacerlo No, pero el instrumento ¿Cómo se llama? Se me ha ido De la memoria No lo sé Bueno, pues El afilador El afilador Los afiladores empezaron a desaparecer Cuando la sociedad testa Estamos acostumbrados Claro, ahora es difícil que vayas a afilar un cuchillo, ¿no? Sí, eso es No corta, lo tiras y... ¿Cómo lo? La persona de chino Y la sociedad de consumo Tu, 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 tu Sí, sí, la sociedad de consumo Nos ha traído eso El usar y tirar Más que arreglar Vale Por eso se ha perdido el oficio de afilador en... Más oficios, va, que han desaparecido Ahora el toca amar Sí El pregonero El pregonero era otra de las profesiones más populares en los pueblos de España Llegaba con su corneta a las distintas poblaciones Y haciéndola sonar Reunía a todos los habitantes para comunicarles noticias importantes Venidas de otras ciudades O acontecimientos extraordinarios dentro del pueblo Su origen se remonta a tiempos del Imperio Romano Y durante siglos fue el medio de comunicación y publicidad más eficiente Con la llegada de la radio y la televisión La utilidad del pregonero se vio relegado en segundo lugar Abocándolo a la desaparición a lo largo de la segunda mitad del siglo XX Bueno Caray, Mar, me voy a forrar contigo, Mar Me voy a forrar, eh Otra cosa que creo yo que ha influido en la desaparición de los pregoneros Es la tecnología Porque en los pueblos ahora ponen megafonía en los ayuntamientos Y las redes sociales también Y bueno, aparte de las redes sociales Pero en muchos pueblos La megafonía anuncian Pues si ha llegado el mercadito Si hay un bando, etcétera, etcétera Por ejemplo, en mi pueblo Sigue habiendo pregoneros Para lo que dices tú Ya no para dar noticias de Los bandos del ayuntamiento No hay para dar noticias del resto del mundo Sino para avisar de los acontecimientos del pueblo Que lo que tú decías Cuando viene el mercadito Cuando viene el pescado Si han decidido que la basura venga una hora u otra Si se ha muerto alguien Si se ha muerto alguien también Eso es aún seguir haciendo lo que es Sí, eso sí Yo me acuerdo mucho En el pueblo donde yo veraneaba En Navajas Que empezaban siempre Después de tocar el cornetín De parte del señor alcalde Se hace saber Se hace saber Eso es lo de los pueblos Empezaban Sí Y luego se estaba al bando El bando municipal Y el recadero, Roberto El recadero El recadero Recadero, Roberto ¿En qué consistía lo del recadero? Pues eso El recadero La verdad es que sigue habiendo recaderos Porque el antiguo recadero Ahora está sustituido por los mensajeros Mensajeros y repartidores Que tienen sueldos precarios Y que a mí me gustaría hacer mención A este trabajo Porque es un trabajo Que es muy incómodo Desde casa Pedir cualquier cosa Y enseguida te la llevan Y se juegan la vida Y jugándose la vida Con las motos O incluso van andando Algunos En bicicletas Desde el balcón de mi casa Vi uno lloviendo Y que iba con la mochila Andando Y me dio Me dio Pero la verdad es que me dio pena Ahora se ve También lo que decía En realidad eran los que estaban Al cargo de llevar Las mercancías de un lugar a otro Y afuera Mediante carros Tirados por burros En bicicleta O simplemente a pie Había grandes negocios Que disponían De un recadero exclusivo Otros negocios Más pequeños Tenían un recadero en común O recorrían a recaderos Que sin estar asociados A ningún negocio En particular Se movían siempre Entre las mismas poblaciones La llegada del teléfono La popularización de correos O compañías de envío De mercancías Así como el abaratamiento De costes Relegaron Esta profesión Poco a poco Al olvido O sea que se usaban Para 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 todo ¿No? Ahora Por ejemplo Por ejemplo Antes era Correos El que llevaba Todo el sistema De Comunicación Por carta Y eso Y ahora Desde que Correos No es un monopolio Han vuelto a aparecer Los recaderos Ahora se ve Gente con bicicleta Y una maleta Detrás Que se dedican a Y yo he oído en casa En casa se ha comentado He oído comentar Que antiguamente Iban con carros Antes de hacer coches Y Ale Bessi Lleva esto Dice que se paraban Ahí a parar Dos horas Se paraban Paraban El del carro Y se tiraban Dos horas Dos horas Hablando Menuda diferencia De aquellos Entonces ahora Cualquiera sepa Cualquier Recadero sepa Ahora Ni vamos Ni Lo he oído Comentar en casa Porque yo soy De pueblo Y entonces Oye los comentarios De que Bueno pues Como ha cambiado La vida ¿No? Si si Como ha cambiado Más oficios Desaparecidos A ver Mira El herrero El herrero Era aquella persona Que mediante ese for Su forja Junque y martillo Elaboraba objetos De metal Con un Munte Acero Y hierro De necesidad Para la sociedad Entre estos objetos Se encontraban No solo herramientas Campanas Armas Y artículos De cocina Sino que En muchas ocasiones También realizaban Artículos decorativos Muebles E incluso Esculturas Con la llegada De la revolución Industrial El herrero Pasó de estar En todos los pueblos A estar únicamente En determinadas Poblaciones Habiéndose convertido A lo largo De las últimas décadas En una profesión Prácticamente Desaparecida En los países Más desarrollados Aunque Aunque aún Es común Relativamente En países De África Y Asia Y asociado Al herrero La fragua ¿Habéis conocido Alguno? Sí Yo he conocido Yo he conocido Porque Una de los Menesteres De los herreros Era Ponerle las herraduras A los caballos A los burros Y tal Cuando yo era chaval Mi padre Tenía Tenía burros Y caballos Y de vez en cuando Había que llevarlo A herrar Parece ser Parece ser Que ahora El caballo Echera el ferraor El ferraor Sí Parece ser Que El ferraor Vale, vale Parece ser Que el oficio De herrar Los caballos Ahora lo llevan Los veterinarios De las mismas granjas Sí O puede ser Ahora Los herreros Los herreros Lo que hacen es Forja En plan de Rejas Ventanas Tuve fontanería En mi casa cambió La fontanería Bueno Puso la fontanería El herrero Porque entonces Cuando no había Cuando no había agua potable No había tuberías En las casas Y la puso por fuera Hice el mejor Ponerla por fuera Porque así Si se rompe No hay que romper la pared Y por la casa Pasaba la tubería Para todos los Sí, pero A Mar todo esto Le suena No, ella no lo ha conocido No lo he conocido ¿Cuántos años tienes Mar? Tengo 28 Mara mía Qué promesa Me imagino que Bueno Porque hayas leído No hayas leído Porque te lo hayan contado Pero te suena un poco a chino ¿No? Me suena un poco a chino Sí El herrero Se ha quedado convertido En Un artesano de la forja Pero en plan de flejas Sí Marcos de ventanas De puertas Pero hoy Yo creo Juan Que son más Lo que se llaman Carpinterías metálicas ¿No? También carpintería metálica Ya Que tiene menos artesanía Creo yo Sí Tiene menos Vale Sigamos Bueno El que sigue es el colchonero Uy el colchonero Vale Eso sí que le suena a chino Eso sí que le suena a chino A mí no Es que es muy mayor A ver Cuéntanos el colchonero Que hacía Mar Hasta la llegada De los colchones De materiales sintéticos Los colchones más comunes En cualquier casa Eran los colchones de lana De lana La lana de estos colchones Se apelmazaba con el uso Durante meses Y era necesario Llevar el colchón Al colchonero Para que barease la lana Sí Desapelmazándola Para poder ser usado El colchón Como el primer día La desaparición paulatina De los colchones de lana Supuso también La desaparición De este oficio Yo tengo que decir Que los colchones de lana En su época Era una cosa De mucho valor Es decir Tenía un colchón de lana La lana Porque la lana Valía mucho Eso ya era un lujo ¿No? Era un lujo Era un lujo Un cierto lujo Sí, sí Porque luego Habían alternativas A la lana Que yo he dormido En colchones de esos Que eran colchones Rellenos De De paja De paja De paja O de hojas De maíz Las hojas Cuando se recolecta el maíz Las hojas Que secas De donde está La Esto del maíz La piña de maíz Se Aquí en Valencia Acaba Y se untía Dentro de la De la funda Aquí en Valencia Dicían Y el matalacer Y el matalacer Y mi padre decía Ya Este vengo Para 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 La Sí, sí, sí Es dinés Porque eso Eso es una tontería Porque si tú Cuando haces la cama No sé cómo Haces así con las manos Lo Lo sueltas un poquito Pues no hace falta Balear Yo he dormido Balear nada Yo he dormido Y de ahí viene el dicho Que unos Tienen la fama Y otros Tienen la lana Bueno pues Yo he dormido En colchones de lana Y qué tal Mejor ahora O antes Peor Antes peor Porque la lana Se hace Bolas Pues yo creo que mejor Mira que No sé por qué Y entonces Necesitaba ser colchonero Ahora como que todo es sintético De muelles De agua Biolátex Bueno y hay unas virguerías No sé cuántos muelles Ahora Ahora el oficio del colchón Pero no sé hasta qué punto Esos materiales Son buenos para O excitan Pero como transición Entre el colchón De lana Y los discolásticos Y esas cosas Estaba el colchón De goma espuma Sí También Que se usó mucho Durante Y sí que son incómodos Esos Sí De goma espuma Bueno Depende si antes Había dormido En un colchón De paja Claro ¿Os acordáis que O sea que eran las rayas Rojos a rayas La mayoría Sí Claro ¿Eh? Las rayas rojas Las rayas eran Con rayas Todos iguales Voy a hablar del achero Que este es curioso Porque era Los hombres que se dedicaban A ir a la montaña Durante largas temporadas Con su hacha Y se dedicaban A atar los árboles Comúnmente El hacha era de doble filo Una vez todos los árboles Una vez tirados los árboles abajo Se cargaban de desroñarlos Es decir De quitarle las ramas Y corteza Dejándolos totalmente limpios Para que más tarde El leñador Se cargase De hacer leña No solo esto Sino que también Los troncos que estaban Cerca de los ríos Para hacer el transporte Los manipulaban Se subían a los troncos Y eso era un trabajo Llevar los troncos río abajo En otros países Hay una novela muy bonita De José Luis San Pedro Que describe La vida De los transportadores de troncos Que tienen un nombre Que yo no me acuerdo ahora Además Lo hablamos En el Preparando el programa Rosario Lo comentó Y tampoco se acordaba Del nombre Rosario No sé quién fue Y habló de la obra De Ah El río que nos lleva El río que nos lleva Sí señor Y hay una película Sobre Inspirada Basada en ese libro Aparte Aparte El oficio de Lachero Lo que hacía Era como desbruzaba Los árboles Para que luego Llegaran leña Doro A hacer leña Ayudaba a mantener El bosque Limpio De De broza Y de eso No como ahora Y entonces Los incendios forestales No eran tan Tan graves Como son ahora Para que el bosque Está sucio Y que no lo limpian Y que eso Sí Bueno Bueno Más oficios ¿Qué oficios? El resinero Madre mía Esto es curioso A eso no lo he conocido yo El resinero Era el encargado De extraer La resina De los pinos Y otros árboles Para ello Realizaba cortes En el tronco del pino Y colocaba unos potes Debajo del corte Para que el pino Supurase sabía Y cayera Directamente en él Todo esto Se hacía día Tras día Desde comienzos De marzo Hasta mediados Del mes de noviembre El método Común De extracción De resina Se conocía Como el método A vida Que extraía Únicamente Resina De una de las caras Del árbol El método A muerte Que extraía Resina De todas las caras Del árbol Era excesivamente Dañino Y podía provocar La muerte Del árbol Esto pasa lo mismo Y eso ahora ¿Quién lo hace? Con la creación Con la creación Resinas sintéticas La creación Pero yo estuve Yo estuve Por una zona de Portugal No hace mucho Y allí Seguían recolectando resina Sobre todo corcho Con el corcho Sí que lo hacen A vida Para aprovecharlo bien Y es en la zona De Extremadura Sevilla Y parte De Portugal También El tema del corcho Eso sí que se hace El método De la vida Hay que saber ¿Pero quiere decir Que ya no se recolecta La resina? La resina no lo sé Parece ser que no Porque lo ofrecen Como un oficio perdido Ya Yo creo que debe ser Porque han sido sustituidas A las resinas Que ahora mismo Por otros materiales Con otros materiales Sintéticos Con la apreciación De las resinas sintéticas Y otro tipo de material De hecho dicen que Se ha perdido El oficio del resinero Porque ahora ya En vez de esto Detrás del árbol La hacen sintética Pero que no va el tiempo ¿No hay nada de picar? Ani Pues Pedro Hoy ha venido Peleón Hombre Es que Ya podías haber traído Algo de picar Desde que desayuné Un poquito de jamón Algo Ahora le diremos a Manolo Que ponga a la mesa Venga ¿Qué más oficios? Roberto No, no Mal, mal El barquillero El barquillero ¿Perdona? El barquillero El barquillero El barquillero Era aquel vendedor ambulante Que llevaba barquillos En sus cestas Y una ruleta Para que los compradores Pudieran probar suerte Los compradores Hacían girar la ruleta Y el que obtuviese El número menor De todos los compradores Del momento Era el encargado De pagar Los barquillos De todos los compradores Esta profesión Fue de fuerte tradición A lo largo del siglo XIX Y se mantuvo A principios del siglo XX La posguerra española El hambre Y la pobreza Dificultaron mucho Esta profesión A mediados del siglo XX Viéndose desaparecida En España En los últimos años Se ha visto ligeramente Recuperada en Madrid Pero con poca popularidad Yo a los barquilleros Esto que dice Que se está recuperando Por lo menos En el retiro de Madrid Y en la Gran Vía Vuelven a ver algún En lo que ha comentado más Vuelven a ver algún barquillero Los campaneros Existían en la mayoría De las iglesias Y eran los encargados De tocar, replicar Y voltear las campanas Del mismo modo También Eran encargados De revisar El mantenimiento De las mismas Revisando las ataduras De los badajos La tensión De los distintos cables Y cuerdas Así como La supervisión Del reloj De la iglesia Con apareciendo Los sistemas Mecanizados Y automatizados Para tocar las campanas Su profesión Cayó en desuso Viendo esta relegada A campanarios puntuales Campanarios puntuales Y a veces Dan conciertos Tradicionales ¿No? Hacen como Una especie De sinfonías Yo conozco A un señor Que hace ya Muchos años Que lo hace Era el tío De una novieta mía Hacía conciertos Con campanarios De pueblos De la zona Y de forma manual ¿No? Y es muy difícil Porque hacer un concierto Ya de por sí Con campanas Tiene que ser difícil Sino porque El oficio De campanero No debe ser fácil Bueno Pero quieren El otro día Se salió en televisión Que en algunos pueblos Quieren recuperar Este oficio El de campanero El de campanero Pero eso Tendrá que pagar la iglesia ¿No? Y la iglesia No está para pagar mucho Voluntario Hombre Voluntario Bastante tienen con los curas Voltear Voltear Las campanas A mano Es lo que Bueno Supongo que los conciertos Los harán también Neatrónicamente Pero Sí que veo Que se ha querido Recuperar Con estos conciertos La tradición ¿No? Pero Es un Incluso En mi pueblo Cuando yo Yo era pequeño Los monaguillos Ya Teníamos Sistemas electrónicos O sea Te hablo de hace 40 años Ya había sistemas electrónicos Yo tengo un primo No está bien decirlo Porque yo Yo Y tanto yo Pero Tengo un primo Federico Que fue Campanero Y estudió para cura Por eso lo enchufaron Allí de campanero En Zaragoza Pero no sé Lo que le hicieron Los curas Algo le harían Que se lo dejó Se rebotó Se lo dejó Se lo dejó Bien Nos estamos quedando Sin tiempo Sí Bueno Queda uno Juan El barbero ¿Qué? El barbero Muchos son los que creen Que los antiguos Barberos Eran únicamente Beruqueros Que también se encargaba De arreglar La barba A las sombras Eleva un poquito La voz Juan si puedes Vale Es que estoy un poco Ah vale Perdón Afónico Pero si nos preguntamos Los siglos atrás Cuando los dentistas No existían No existían Los barberos También eran los encargados De ocuparse De la dentadura De sus clientes E incluso Hacían La labor Del médico De la época Tales como Vendar úlcera O hacer sangrías Bueno Con la aparición Con la aparición De médicos Y dentistas Especializados Los barberos Se vieron Regregados A la barba Y pelo De los hombres Y con el paso De los años Y aparición De las peluquerías Unisex El nombre Cayón De Susu Llamándose Únicamente Peluquera No Iba a decir Que La una en punto Podemos Continuar Así Que De los Barberos Salió la figura De los cirujanos Madre mía Madre mía Bueno Qué peligro Qué peligro Bueno Es lo que había Yo llevo barba Y me la regla El barbero Os habéis dejado Muchos oficios Por ahí Una cosa que comentar Ahora que dices Que nos hemos dejado oficios Un oficio Que me hubiera gustado Que hubiera desaparecido Y por desgracia Uno ha desaparecido Que es La prostitución Esa puede dar Para un Claramente Es el oficio Más antiguo Y por desgracia Y Y en fin Ya veis En qué condiciones Bajo pistola Bajo amenazas Bajo palizas Y bajo Bueno Es el oficio Si queréis Un día Dedicáis Claramente Hablar de la prostitución Buscamos a las personas Que puedan Ah y el palancanero Que nos dijo José Luis Eso no lo dices tú Palancanero El palancanero Eso suena fatal Los arrieros Por ejemplo Tú no conoces Lo que es el palancanero No lo sé Es que no lo sabe Ni Aniceto Tú lo sabes Roberto Yo tengo una lista Una lista Arrieros somos Y en el camino Nos encontraremos Arrieros Han desaparecido Una lista Por ejemplo En los años 50-60 Habían arrieros Por ejemplo Dependientes de videoclub Vendedores de enciclopedias A domicilio Zapateros Telegrafistas Relojeros Pero el zapatero No ha desaparecido Zapateros aún quedan Que yo tengo Lo que pasa es que ya no Te hacen zapatos Pero te los arreglan Los arreglan Siguen arreglándolos Lechero Mielero Violetera O sea que hay muchos Telefonistas de centralita Pero con los tiempos modernos Van desapareciendo Y los que desaparecerán Y los que desaparecerán Y los que desaparecerán Y va a desaparecer Hasta los radiofonistas No, eso no creo que Nos quedaremos corregados Por lo menos un día de la semana Manolo pone orden aquí Vamos a poner orden Y vamos a poner a cantar Y al chaval este Que tenemos en el ordenador Al espontáneo Al espontáneo Venga Parece que canta bien La semana que viene más Bueno, hasta luego a todos Hasta luego Adiós Adiós Aquí falta algo Hoy que hay que poner Anotar Hay que marcar Una rayita En el dietario Del programa Vamos a forrar Pedro haciendo negocio Como siempre Pedro siempre va con la mente A ver qué negocio puede hacer Un día nos vende los micros Sí, sí Una cosa El miércoles que viene ¿De qué hablamos, Roberto? El miércoles que viene Pues no estoy seguro Yo es que no me acuerdo Bueno Creo que Ya lo pensaréis De la España despoblada Ahora La España vaciada Ahora que está Está de moda ¿No? Con las Las elecciones ¿No? Recordar que venimos Se habla mucho De la España despoblada Despídense ya, Juan Venga Recordar que venimos De Centros de Rehabilitación Biosicosocial Museo Y esto Como un miércoles Como un miércoles más A las doce y media Ha sido claramente Bueno Muy bien Para la semana que viene más Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Salud Un abrazo Salud Un abrazo Y yo Má comía de Fins de Má Que tornará a estar así Antoteles y todos vosaltres A este espacio de entrevistas Del Giuro y directo De Radio Clara Salud y Fins de Má Salud y Fins de Má Salud y Fins de Má Salud y Fins de Má